Expresar sin denominador, o sea, que no haya esto, porque abajo es denominador, arriba es numerador. Esto debe desaparecer entonces, así que todos los que están acá abajo se van a ir arriba. Primero las letras, bueno los de arriba se quedan como están, porque ahí es donde vamos a enviar el cuadro, copiamos entonces. Ahora sí, en una fracción al trasladarse del lugar de arriba para abajo o de abajo para arriba, como ahora se cambia el signo del exponente, así que va el a para arriba, pero ya no va a estar este menos uno, cambio de signo, más uno, o sea, uno nada más. Similar el x, aquí había uno y cuando se traslada se va a convertir arriba en menos uno, solo el exponente y listo. Ya no hay denominador, pero acá hay repeticiones a y a, y cuando se repite algo, se coloca una sola vez y los exponentes así como aparece, dos y acá más uno, tres. Copiamos lo que acompaña y listo, respuesta, más ejemplos en las pantallas finales.